¡Hey buenas dadas! Aquí QuiereSero5Regreso en WorldMods y continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual hicimos, bueno, bueno, mejoramos la mano de brujas y bueno, pues estuvo muy padre, tenemos nuevos poderes, podemos teletransportarnos de un lado a otro, pero bueno, hay muchos cambios en lo que viene siendo este, bueno, el servidor lo han actualizado bastante y bueno, básicamente, este video lo estoy grabando como unos 7 días antes, una semana antes pero este video lo van a ver el primero de octubre y eso significa que empieza el especial mes del miedo y con ello el servidor se ha actualizado a lo que viene siendo cosas de Halloween, temáticas, una de otras cosas también es que yo me he cambiado el skin porque bueno, no le he cambiado como tal, sigue siendo el mismo rostro sino que le cambié el atuendo porque este atuendo yo lo he usado ya hace bastante tiempo y me gustó y dije bueno, pues para cambiarle porque ya me como que me había aburrido de tener el mismo atuendo por mucho tiempo entonces, pues vamos a usar este atuendo por el momento y les digo que han actualizado el servidor, vamos, 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 tengo miedo, de hecho vamos a ir al pueblo porque también llegó lo que viene siendo un nuevo tradeador de lo universal, entonces abrimos puerta y por aquí está escuchando un zombie que por cierto, cae un meteorito abajo, bueno, arriba de mi lugar de, de como se dice de esto de campo de fuerza mira que sí, igual y sí, igual y esta es la solución para los meteoritos, ¿tendrá algo aquí adentro? no pareciera ser, ¿verdad? no parece ser que no hay nada adentro, solo es un meteorito, así que pum, cayó de la nada, luego lo quitaré pero mira, sí, sí, sí que sirve esto, la verdad, está muy bien, qué bueno que lo hicimos porque de verdad que nos funciona bastante, bastante bien entonces vamos al pueblo porque de verdad que han cambiado bastantes, bastantes cosas y me da cosita, me da, técnicamente me da cosita a ver qué es lo que pasa entonces entro, ve, entramos y esto es nuevo bueno talos que los talos se han convertido en esqueletos ¿usted es bueno? sí, parece que usted es bueno bueno, 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 bueno pero qué está pasando aquí, hasta cambiaron la iglesia y todo esto el laguito, bueno, el laguito sigue estando igual usted señó, bueno muchas calabazas qué bonito qué bonito, eh, qué bonito, de verdad está todo esto muy bonito todo está cambiado, la de esta usted señorita, ¿qué me dice? a ver, dice, hola, hace un tiempo escuché un rumor en la antigua estructura más nuevos hijos de la casa flotante abandonada vale, eso ya lo habíamos visto también habíamos, por cierto, habíamos hecho un directo está roto aquí una araña me ataca me atacará o no me atacará bueno con altar y todo señora, ¿usted me ataca? no se llama ruin carnow hola hola, vale, pues no parece que me acercan me ataca pero mira me ha gustado mira cómo han cambiado todo esto todo esto se han cambiado vea que hasta tiene diferentes uy, qué bonito tiene diferentes caras tiene, mira, tiene diferentes caras un girasol, no sé por qué ah igual es como la flor de se me pasó chilca aquí en México Susan puede ser y aquí hay como tumbas y ustedes señor ¡bueno! tenemos a Jason bailando bueno, parece que quiere ser un Jason ah, pero son los mismos que antes bailaban hola, teones a nuestra banda de baile esa es la mejor de la aldea ¿vale? pues sí que los han cambiado o sea que ahora son zombies madre mía del señor hermoso pero se han cambiado todo todo esto se ha cambiado vaya, pues que guapo qué guapo bueno, 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 bueno hasta con un altar y todo con un altar qué bonito hay sangre ah ah, pero aquí bueno, usted es diferente usted es un señor diferente Razmui U124 ¿el otro cómo se llamaba? ¿diferente el otro, no? el otro señor ¿qué nos vende usted? bueno bueno ¿qué es esto? a ver, la caja vieja esta ya la estaba un casco de oxígeno con... ah, está raro oxígeno 10 y ropelead encantamiento 20 ¿vale? protección contra proyectiles might ¡uy! muñequitas ¡bueno! espada de... no espada de oro esto es una espada muy... bueno, es de oro pero tiene golpeo encantamiento nivel 20 y retroceso 4 espada ¡bueno! la espadón espada de hierro aspecto ígneo saqueo 10 e irrompibilidad eh... 5 bala, vale, vale vale, vale una pala de diamante normal ¿y eso qué es? bueno, no será el saco el peto el saco más valioso del mundo eso qué es unas crevas y esto es unas botas y esto es un palo es como un palo, ¿no? eficiencia fuego rompibilidad unas cartas eh... bueno una... un sombrerito de... 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 de brujas ¿y esto qué es? rey en nomai ¿y esto? bueno, bueno, bueno lo que piden está guapo super caña 9000 atracción vale, muy bien y el tercer acto ¿no será esta la... la forma de que se teletransportan estas personas con un tercer acto? está interesante está interesante lo que traen estas personas a ver qué más hay por aquí bueno este hombre de... ¿cómo se llama? Deadly uy muerte por así decirlo bueno el hombre tú mano he tomado tu mundo y tu pueblo por este mes y le he dado una maldición durante el siguiente mes tendrás que hacer varias misiones y no quieres que este pueblo quede maldito por siempre pronto sabrás más sobre las misiones por ahora ¿qué te parece la decoración que le he dado a este lugar? mucho mejor ok usted es el encargado de... ¡eh! bueno bueno aquí no pasó nada yo mejor me voy yo no fui pues bueno ya lo matamos ya rompimos la maldición que por cierto no se han dado cuenta que la noche dura bastante ¿será que la noche es infinita aquí? ya resucitó bueno se me queda viendo como cara de ¿qué has hecho desgraciado? pues queda muy bien toda la decoración y todo esto la verdad uy ¿por qué no puedo pasar? que sí puedo que sí puedo que somos unos cracks unos máquinas me gusta vean como ha cambiado todo esto vale muy bien aún sigue esto del meteorito pues está muy bien chico está muy pero que muy bien han cambiado esto el pueblo supongo yo que como dijo este señor van a poner nuevas misiones o mini misiones no lo sé aún con tema de Halloween entonces va a estar muy guapo pero eso no es nada porque también quiero hacer algo venimos a ver eso quiero hacerle le hacemos caso a esta persona en el siguiente capítulo le vamos a hacer caso hace un tiempo un rumor dicen que hay un legendario ser que espera que llegue una persona digna de tener un gran poder no sé me parece un cuento muy tonto pero si te animas a investigar me encuentras como te fue donde la casa flotante abandonada no muy lejos de aquí o sea yo me imagino que la casa flotante abandonada pues la de Dark War vale pero otra cosa que quería hacer es que tenemos en el inventario dos lazos que también hicimos que eso es lo que les quería comentar que tengo mocos no sé por qué últimamente me está pasando eso me estoy como que mormando entre enfermando pero en el capítulo anterior ah bueno después del capítulo anterior hicimos un directo en el cual hicimos varias cosillas interesantes y también encontramos bueno exploramos y encontramos un caballo y a nuestra futura esposa waifu que será ella puede ser que sí puede ser que no no sé si alguien sabe bueno no sé la verdad vamos a probarlo porque no sé si con esto como es que se puede aparear un caballo con con trigo o con panes o con zanahorias eso sí es lo que no no tengo muy bien en claro entonces básicamente pues vamos a investigarlo porque tenemos un nuevo caballito y vamos a conquistarlo bueno vamos a a a cambiar sus genes intercambio bueno más bien combinar sus genes bueno y usted que hace aquí bueno hombre usted que hace aquí usted que hace aquí que no hay suficiente luz pues pongamos más luz por si acaso pero bueno le digo que vamos a poner nuevos genes para nuestro caballito lo vamos a llamar eh yo tenía un nombre ¿verdad? soy muy malo para los nombres te vamos a llamar Atlas Atlas te había llamado ¿no? Atlas pues Atlas ven aquí corcelito mío ah no espérate Atlas porque tenemos que domesticar aunque creo que ya lo habíamos domesticado al otro caballito te traje a una parejita una linda parejita con la cual vas a estar feliz y de hecho creo que tenemos lo que viene siendo un creeper por ahí cuidadito con el creepercito vale tenemos una montura ¿no? si no me equivoco bueno varias monturas que de dices tenemos si vale tenemos una nueva montura por aquí vale muy bien entonces vamos a aparear a nuestro caballito y vamos a ver que es lo que sale de nuestros genes de nuestro gran Atlas y y pues este nuevo caballo que la verdad es que nunca le puse nombre pero me gustó bastante bien creo que era este si era este vale caballito ahí está oh que bonito spirit lo vamos a llamar spirit en serio si 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 spirit eres mío eres mío vení vamos spirit spirit vamos que es un nombre de caballa de caballo pues si pero no 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 vamos spirit no 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 spirit no por ahí no por ahí no que hay plantas de fuego spirit spirit vamos yo sé que quieres yo sé que me quieres yo sé que me quieres este es un corcel vamos el conserro más indomable del todo del mundo a ver te voy a traer para acá porque aquí te veo que te vas a quemar como muy tontamente tonto así que a ver spirit venir no 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 pero te vas a para allá inútil vamos a ver por favor bueno a ver te doy un pan toma un pan toma un pan sé feliz ahora sí déjame montarte ahí está vale muy bien le ponemos la montura a nuestro spirit vale muy bien nuestra pequeña corcel hombre no sé que sea pero spirit ahí se va a quedar bueno ahí se va a quedar spirit no te vayas no te vayas no te vayas y traemos a nuestro pequeño atlas atlas sube vamos que te puedes brincar atlas que eres un corcel domador ahí está tenemos a atlas y veamos se va a hacer el amor o no se va a hacer el amor uno aquí no fuck uno aquí uno aquí y otro me cago en todo le tengo que quitar esto no verdad a ver señores como se como se domestica veni veni spirit no te cortes no te cortes ven ven spirit ay tontuela ay tontuela ahí está este vamos a este me cago en todo no y este no entonces con trigo será con trigo entonces porque porque no le puedo poner así a ver spirit spirit espero no le puedo dar mira me voy a cambiar de caballo le tengo que quitar esto bueno 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 está surgiendo el amor está surgiendo el amor no verdad pero míralo sin creer solitos está surgiendo con el heno igual puede ser a ver si le quito la la montura y le quito este también la montura a ver a ver si ahora sí eh como se domestica un caballo bueno no se pueden no se puede intercambiar no se pueden tener amorcitos pueden tener amorcitos en serio a ver me estoy me estoy poniendo nervioso eh yo pensaba que sí se podía se supone que sí se puede vale después de investigarlo que en versión en futuras versiones es diferente pero en esta versión es de esta siguiente manera señoritos usted no vea usted no vea porque usted y usted van a tener un caballito la noche de la morra y esta mini espiritzita salió como la niña la mamá salió como la mamá atlas eres un crack pero salió como la mamacita que la mamá que salió como la mamá pues muy bien tenemos un nuevo caballito ay que bonita una potrita una potrita ahí tenemos bueno pues esta va a ser su casa es más es más la vamos a ampliar atlas disculpenme usted señor esmeramundo la casa pone su nombre si si pero usted se va a ir para acá porque le vamos a ampliar la casa a atlas atlas todo un crack todo un semental pues ahora su casa ha cambiado su casa ha cambiado se la cambiamos pues ahí está tenemos a atlas ya para finalizar el capítulo y no demorar no es tanto a lo bestia vamos a poner esto aquí y ahí está para que tengan su trillito bueno quitamos este porque se van a ir a pasar por el otro lado quitamos esto le dejamos ahí su trillito míralo como está de feliz con su trillito con su su baladeno y ya para finalizar el capítulo que eso si una tontería una tontería pero mira mini atlas o no no como lo podemos llamar atlina no atena atena si 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 atena 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 vale muy bien atena o sea ahí está ella es atena spirit y atlas vale muy bien me gusta me gusta y ya para finalizar el capítulo aquí estarán viendo lo que viene siendo un hueco uy lo que viene siendo un hueco en mi casa porque si quedamos ahí porque he decidido bueno también que ya tenemos a nuestra nueva waifu que no lo quiero sacar porque posiblemente se vaya a su casa de origen de hecho entonces no la quiero sacar de momento pero tenemos una nueva waifu y posiblemente expandamos nuestra casa o sea hagamos este pasillo o sea ponemos madera más clarita por acá y la expandamos por acá y hagamos un cuarto de hecho por eso que aquí tenemos lo que viene siendo los cultivos del witchery pues vamos a cambiar todo eso para este expander nuestra casa vamos a hacer como un nuevo cuarto por aquí y le quiero poner como unas vigas para que sea más bonito como si estuviera sosteniendo de alguna forma y yo creo que va a quedar muy bien porque hacer nuestro cuarto de casa pues para nuestra futura familia posiblemente la expandamos también bloques para acá arriba o un tercer piso para lo que viene siendo pues los futuros hijos que llegamos a tener entonces pero eso va a faltar todavía bastante que no así que bueno dicho y hecho todo esto aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado mucho si les agradecería un buen like y nos vemos en el siguiente vamos a dejar tapado esto aquí por si las moscas porque había esa banshee y nos vemos en el siguiente capítulo y saben mi nombre es Kerox5 comentando como siempre hasta la próxima adiós y nos vemos Gracias.